Acudimos a las oficinas de Dali Montoya, representante de Diericom, ya que ciudadanos nos comentaron que se estaría realizando algún proyecto de viviendas y querían confirmar si las mismas son legales o se está vendiendo ilusiones a los ciudadanos de Pastaza, ya que las secretarias realizan algunas puntualizaciones para recibirlos en este proyecto. ¿Por qué no nos vamos a dar cuenta la ingeniería de interés y esas cosas no? ¿De qué nos van a ayudar con esta información para proceder con el uso de la aportización? ¿De qué no nos vamos a dar cuenta la ingeniería de interés y esas cosas no? Aciéndole a usted por esa opinión que nos da a ECO Amazónico para, en primer lugar, quiero aclararle a la ciudadanía y a todos quienes están pendientes de este noticiero, en que nosotros aquí somos una oficina que venimos trabajando ya por más de cinco años. Si les ha dicho claro, como usted puede ver tras mío, yo pertenezco a la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro. Yo vengo haciendo más de 30 años, haciendo de trabajar en todo lo que es área social. Yo creo que aquí no tienen por qué preocuparse, porque todo lo que se va a hacer y se está haciendo es algo de bien. Realmente ciertas autoridades no tienen un poquito de interés en hacer una obra social. Nosotros sí estamos haciendo una obra social, estamos trabajando con beneficios que son de fondos internacionales, que viene para ser una ayuda muy grande aquí a la provincia de Pastaza y en todo el país. No es solamente que aquí estamos juntando las carpetas y nada, pero lo que sí, yo puedo garantizarles que a la ciudadanía es un plan de viviendas que viene de una, hablemos de una ONG internacional. ¿Cuál es la ONG? Son casas muy grandes, es de Reno Nevada. Entonces nosotros estamos trabajando en ello, me han buscado a mí como dirigente para trabajar en esto de viviendas. En esto no hay autoridades ni nada, porque esto es apolítico, aquí no es de política o porque vienen las elecciones, no, no. Yo no estoy en ninguna política ni lo estaré. Por estos momentos yo primeramente hago de servir, no servirme de la gente y de las ayudas que vienen y diferentes dueños, ¿quiénes eran? Las mismas autoridades de gobierno. Por ejemplo, si hablamos, yo a mí me gusta hablar con documentación, por ejemplo, si hablamos de quienes verdaderamente se están haciendo, se están haciendo los trabajos verdaderos. Entonces en ese tiempo Martín Quito, gobernador, el hermano era juez, el papá era depositario judicial y yo demostré en su no visión con documento que tenía 25 hectáreas a cargo de su papá, hecho una promesa de compra y venta y así sucesivamente muchos, ¿no? Que como eran autoridades no ponían en cabeza de ellos, sino de testaferos. Entonces eso se ha podido lograr y hoy, hoy, esa que hablan muchos y dicen ex-hacienda, no es ex-hacienda, es una hacienda del Zulay, del Té Zulay, pero que del Té Zulay no tiene absolutamente nada, ¿por qué? Porque ciertas autoridades han permitido que se vaya haciendo horroridades, ¿no? Y dañando un patrimonio cultural. Eso que quede bastante claro, no tiene ningún costo, ni de ningún papel, todo es gratuito porque nosotros todos estamos trabajando en beneficio de la gente. Nosotros, ¿qué pedimos? La copia de la cédula, la con papeleta de votación, correos electrónicos, números telefónicos y no estamos pidiendo ninguna cuota, como usted puede preguntarles, a cuáles tienen y aquí no se les cobra un rubro. Terminantemente cobrado. Lo que yo estoy haciendo son verídicos. Las viviendas vienen porque vienen y no tienen ningún costo y no van a pagar a nadie. Ningún político venga a decir, yo he sido el que he gestionado. Aquí es totalmente apolítico. Entonces, en esto que quede bastante claro, no tiene costo alguno. En estos momentos se han suspendido ya las viviendas porque tenemos más de mil viviendas. Estamos llenando todos los formularios y para los próximos 15 días, posiblemente se abren nuevamente para las viviendas, para la gente que no tiene. El requisito es no tener vivienda porque todo va a dar, viene una cantidad de 97 mil dólares para cada vivienda. Vienen viviendas que son antisísmicas, no son como las de Midubi, no, cajas de fósforo, no. Estas son viviendas para el buen vivir. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros como empresa, como trabajamos, y como somos dueños legítimos y representantes de la Hacienda Azul. Es un comentario absurdo. En ningún momento estamos diciendo que vamos a ser dentro de la Hacienda Azulay. Esto es donde están viviendo, donde pone la dirección la gente. No es que vamos nosotros a dar en la Hacienda Azulay. Esos comentarios son irosorios. Esos comentarios no son atinados porque nosotros estamos haciendo un trabajo que verdaderamente es para el beneficio de la gente. Lo que deberían hacer las autoridades, ¿no? Y no lo hacen. ¿Por qué? Porque simplemente lo único que hacen es buscando beneficios personales. Aquí no. Aquí se busca beneficios para la gente, para la gente que verdaderamente necesita. Porque vienen días bien duros, duros a fin de año. Va a haber una hambruna a nivel mundial, ¿no? Por la guerra que tenemos. Y verdaderamente esas muchas autoridades no han hecho lo que nosotros estamos haciendo como representantes legítimos que somos de la Hacienda Azulay. Fue algo que verdaderamente cuando una gente llega a una parte turística, ¿cómo dejan los sitios? ¿Y ahí por qué no sacan en los medios de comunicación? Entonces aquí porque vienen a ver gente pobre, gente campesina, viene a ver, a hacer su casita, a hacer su trámite, ¿no? Y enseguida ya sacan en los medios de comunicación que las calles han quedado. Al momento que sale el carro, lógico. Pero nosotros siempre mantenemos, eso pueden ver en cualquier tiempo, mantenemos limpia la calle, barrida y todo. Inclusive nosotros no tenemos ni con una hierba. Nosotros tenemos limpiecita al frente de nosotros, porque nosotros primeramente hay que dar una buena imagen a la oficina. Y por ejemplo, cuando uno se levanta, primero hay que lavarse la cara. Así le hacemos de limpiar nuestras oficinas, le tenemos limpia. Y no es para que a nosotros nos vengan y nos digan que nosotros estamos haciendo de incentivar y dejando sucias las vías. No, 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 jamás. Y el basurero debe dar testimonio en eso. Si cuando los pelos van ensuciando, baldeamos y limpiamos. Peor nosotros vamos a dejar dentro de gente de nuestras oficinas sucio. No, como usted puede ver, tenemos mucha gente que viene a firmar ya y a llenar sus circulares. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo el bienestar y no tengo por qué tapar a los medios de comunicación. Puede venir cualquiera medio de comunicación, puede verificar. Ahí están los técnicos del ingeniero, quien está a cargo de viviendas. Entonces tiene que directamente verse en que nosotros estamos haciendo todas las cosas transparentes. No estamos haciendo a partes oscuras porque esto es transparente, esto es un beneficio que viene no solamente para Pastaza, vino para todo el país. Tenemos en la primera etapa hacer 100 mil, la segunda etapa tenemos para hacer 400 mil y la tercera etapa 500 mil, porque en dos años queremos hacer un millón de viviendas, pero verdaderamente que llegue a los campesinos. No que simplemente se diga y se vaya a dar solo una partecita y el resto a los bolsillos de los dirigentes. No, mientras yo esté aquí, al frente, adelante de todas estas obras sociales, conmigo será transparente las cosas y los medios de comunicación pueden venir en el momento que deseen, porque aquí las cosas hay que hacer transparentes y claras.